Hola Hola Bueno, mirad con quién estamos hoy Estamos con Juanma del canal Juanmasaurus Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Estás contento? Sí, la verdad es que sí Y cómodo, sobre todo cómodo Estoy como... como que os quiero mucho Como cómodo Estoy súper encasillado Y bueno, le hemos traído aquí porque queremos saber mucho más de lo que él expresa tras la pantalla, ¿no? Y bueno, también el libro que sacó hace unos meses, que ha sido, vamos, récord absoluto, no paro de vender, ¿verdad? Sí, sí, la verdad es que sí, desde que salió así una edición y otra, y otra Y otra, y otra. El libro es consejos para ser una diva Sí, es 10 pasos para ser una diva 10 pasos para ser una diva, y entonces pues nosotros queremos saber qué tipo de diva eres tú, así que vamos a hacer algo para saber de verdad qué diva eres y es ¡Tengo la diva! ¡Pum! In your face Vamos con la primera pregunta ¿Qué es lo primero que haces por la mañana? Uno, un chupito de Jager y a correr Dos, abdominales para presumir hay que sufrir Tres, me tengo que pasar por chapa y pintura antes de tomar el primer café, o D me bajo al balcón a firmar autógrafos directo y me sumo a la ventana en pijama a saludar a mis fans Es que yo creo que es entre A y C Yo creo que estoy entre chupito de Jager y chapa y pintura Pero tenemos que elegir una Vale, pues yo intento ¿Cuál pesa más la balanza? Chapa y pintura, venga Chapa y pintura Pregunta número 2 Es sábado noche y toca salir ¿Qué te pones? A, camiseta con agujeros random Esto me suena Medias de rejilla Esto ya no Esto ya no Cuernos de unicornio Y purpurina de pies a cabeza B, enseñando cacho Super shorts, sujetador, si la discoteca es muy recatada C, 5 kilos de ternera gallega en filetes gruesos que está llegando el frío O D, perucón rojo y transparencias Nunca falla Yo creo que le voy a hacer un guiño a Gaga y lo de la ternera me ha gustado Ojalá si pudiese salir bien ternera a la calle Sería como súper calentito, ¿no? Quedo con la ternera Tercera pregunta Y es que tienes una cita con el chico de tus sueños Vale, ya estoy muy bien, vale, sí, ¿qué pasa? La opción A Le desafío a un concurso de beber chupitos y cuando caiga redondo te lo llevas a tu casa y haces cubrir lo que te dé la gana Vale Opción B Robar supermercados a punta de pistola y hacer el amor en moteles de carretera mientras escapamos de la policía Opción C Le invito a un picnic en el campo con sándwiches bebidas y un buen piano para que se siente encima Y la opción última, la D ¿Te acuerdas del resto? Sí, sí, sí me acuerdo Le invito a que me haga un tatuaje en el trasero y acabamos montándoslo en la bañera Después jugamos a ver quién es capaz de meterse más cigarros a la vez en la boca Buah, ya está Buah, que sí, que esa Que sí, pero además de verdad que en serio sí, sí, esa La D La D, la D, sí, sí Pero muy fan, de verdad, lo juro Eres Lady Gaga Y ahora toca lo mejor del vídeo que son los challenges y tenemos un challenge muy especial, muy dedicado a Juanma ¿De qué va? Cuéntanos Pues mira, vamos a decir personas, ¿vale? Vale Y nosotros tenemos que decidir si son divas o ya quisiera Y en caso de empate, pues ya que tú tienes el dom de saber quién es más diva, pues elegirás la opinión del especialista ¿Te apetece? No parece bien, vale, sí, sí Pues venga, vamos a empezar Melody Melody Ay, ay, sí, sí ¿Qué dice? Ay, dale, dale la vuelta No, no, tú y yo estamos bien claro, es diva Claro que sí Pero si Melody es totalmente... ¿Qué hacéis? Aquellos están en el día que hiciera Pero qué hacéis Pero clarísimo Está muy claro que Melody es una diva Porque solo una diva puede hablar así Claro Como con esa mezcla de andaluz y sudamericano Sí, la verdad es que sí ¿Verdad? Venga, diva Siguiente, siguiente Siguiente persona Bueno, ha ganado diva Melody, eh, Melody diva Jorge Javier Vázquez Jorge Javier who? ¿Qué dices? No No Jorge Javier Vázquez No, no, no A mí me parece que es un poco diva, ¿no? ¿Qué dices? No, explícate, explícate Pues... Pues... Es que es un no, es que es como... No, o sea, no Es que... No puede, o sea, es impos... No, no Mira, ahora déjalo en no y ya está Siguiente Es imposible Lola Flores Ay, reina de... reina Reina de España Me encanta Es un sí Es un sí Iba total, además Sí, sí, sí Totalmente, sí Xenoa Ay, que me sigue en Instagram esta mujer Que me da likes Y cada vez que subo algo me da un like Y yo, claro, el fan interior renace Que me... Uy, 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 qué fuerte Me está dando mal Suita Fashion Fever Mmm, sí Es... venga Saler de fiesta con ella es una locura, así que sí Diva... Diva Suprema, sí ¡Ales Puertolas! Yaquisiera Yaquisiera Mira, yo mismo lo digo Un yaquisiera total, vamo Rebeca Terán Yo No has puesto un yaquisiera Uy, 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 uy Venga Pues nada, chicos, hasta aquí el challenge de Diva Yoquisiera Pues qué os ha parecido lo que hemos opinado sobre la gente tal A vosotros parece que son divas, que son yoquisieras Poned todas vuestras opiniones y comentarios Podéis comentar quién es vuestra diva favorita del mundo Y aquí en Aguama, muchas gracias por venir a nuestra casa Que la atención es por tus amigos para cuando quieras A vosotros por tenerme aquí Y esperemos que os haya gustado y nos vemos en el siguiente vídeo ¡Chao, Rumi! ¡Adiós! 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 ¡Adiós!